Emisario de la sombra No podrás escapar Una vez que no escuchas no hay vuelta atrás Los ángeles cayeron de nacir de rezar Emisario de la sombra No podrás escapar Una vez que no escuchas no hay vuelta atrás Los ángeles cayeron de nacir de rezar Intentáis caminar por el origen de la sombra Con mano corta caba y quieren permanecer A este mundo oculto, sin culto, flotar sin rumbo Hundo almas profanas, derrito entre tumbas, sorbimos Brillo como orión en tus cielos, perdedores con galardones Doy derecho a mis huéspedes, detrás venas y tentones Tinieblas crecen con ángeles abandonados porque nunca obedecen Escritorios con papeles, el trabajo que mantiene a este fiel a sus deberes Piden perdón cuando gran galones Huele clavícula, promete, en futuro se desvanece De nacir de engañarte En mis manos yacen ámbitos de castigos, hábitos irrituales Fulgares son ofrendas honorables que se muestran Para admirarme, secuaces arden en hoguera con sus talismanes Emisarios de las sombras, no podrán escapar Una vez que lo escuchas, no hay vuelta atrás A los ángeles cayeron de la silla y venera A todos como el Luden se doblaron vuestras tacas Y fijo sin virtuero, ya no hay balas de plata De cromancia como ciencia, engañamos a tu alma Con puros y valor, la muerte viene con calma Abismos del pacífico, tecnología superior de tiempos memoriales Subterráneas ciudades, habitantes de más halladas Andrómetra, residen en pirámides de Marte A enormes profundidades, torres lunares artificiales Incansables, vigilantes, el dios humeante Viaje al centro de mi ser, con puras actividades Bailar son de mis palabras, odice de giga Mosca con patas de cabra, veneno de cobra Miembro humano, magia negra Existen hombres de negro que cotonían mi libreta Uder ibérica, desvelos de éxtasis Anunnakis me otorgaron a las Yeriris de Isis Ah, emisario de la sombra No podrá escapar Una vez que no escuchas, no hay vuelta atrás Los ángeles cayeron de nacer y me rezar Emisario de la sombra No podrá escapar Una vez que no escuchas, no hay vuelta atrás Los ángeles cayeron de nacer y me rezar No podrá escapar Gracias.